Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Muchas gracias por pasar por aquí a tomaros conmigo una tacita de scrap. Y bueno, para los que no me conocéis o es la primera vez que pasáis por aquí, soy Cristina y hoy os traigo un vídeo en el que os quiero enseñar el último journal que he realizado. Sobre todo, como siempre, por si os sirve de inspiración para vuestros propios proyectos. El diario de Navidad, este que he hecho, que lo tendréis en mi tienda de Etsy dentro de muy poquito tiempo, es de tapadura, está forrado con tela y luego la tela está pintada en diferentes tonos rojos. Para mí la Navidad, los colores básicos, sobre todo, siguen siendo el rojo y el verde y el dorado. Para eso soy bastante clásica, la verdad. Y bueno, lleva en la portada, sabéis que a mí no me gustan muy voluminosas las portadas de los journals, lleva una imagen de un pueblecito nevado y una chapita metálica, también de estilo así envejecido, con la palabra Christmas. Bueno, una vez que lo abrimos, tenemos dentro un bolsillo, aquí tenemos un bolsillo grande y lleva esta tira bordada, la verdad, una tira bordada antigua, que bueno, creo que le da un toquecito así, un poco navideño. Bueno, no sé si navideño, pero me gustaba aquí en el bolsillo. He utilizado una colección de estampería y bueno, algunas páginas como veis están cosidas, bastantes de ellas, y bueno, os lo voy a enseñar con la cámara un poquito rápida, os dejaré con un poco de musiquita para que no se haga eterno el vídeo. Venga, vamos allá, os lo voy a enseñar entero. Como veis hay bastantes hojas teñidas con té. Estas, las ilustraciones con las que está el papel vegetal impreso son de Digital Colas Club, que también os dejaré debajo el enlace, y ya sabéis que tenéis un cupón de descuento por si os queréis hacer una suscripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!